Nos encontramos en un bosque que fue intervenido por explotación agrícola y gracias a su restauración hay una gran cantidad de biomasa que favorece el desarrollo de microorganismos transformadores. Estos microorganismos de montaña son bacterias, hongos, entre otros, que ocupan funciones esenciales dentro del ecosistema. Todo lo que vemos aquí es el resultado de muchos ciclos los cuales han permitido la recuperación del equilibrio natural, facilitando el flujo de nutrientes entre la parte baja y alta del bosque. Es un proceso silencioso que interviene en varios factores como la temperatura, la humedad relativa y la cantidad de microorganismos generando mineralización de la materia orgánica. Los microorganismos del suelo son considerados un indicador importante dentro de la salud del bosque.